¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. En este caso continuaremos con nuestro seminario sobre Apocalipsis, tratando de entender los capítulos 13 y 14 de este magnífico libro que ha sido prácticamente dictado por Dios. Y para esto me acompaña el pastor David Gates. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también mi querida esposa Loreto Martínez, a escasos días de tu parto. Sí, así es. 21 días, exactamente. Bueno, ayer cumplimos 21 días, la tercera semana del bebé. Y bueno, se lo presentamos. Él es nuestro hijo, Natanael se llama. Y realmente creo que el parto fue un milagro. Creo que es una de las experiencias de fe más grandes que uno puede tener, porque a veces uno siente que ya no tiene la fuerza suficiente y es como que ahí Dios se manifiesta y terminó ocurriendo, gracias a Dios, exitosamente. Y bueno, estoy muy agradecida a Dios primero por tenerlo a Él y también agradecida a muchas personas, a todas las personas de ustedes que nos escribieron, que ya son prácticamente nuestra familia y muchos estaban interesados a ver si había nacido, si estaba todo bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes. También quiero agradecer a la familia de Noé por todos los consejos y la compañía a distancia, a mi familia y en especial a mi mamá que estuvo acompañándonos los primeros días y los días previos del nacimiento del bebé, porque a veces nosotros pensamos que el ser padre es una tarea fácil. Y yo pensaba que era más fácil de lo que es, pero cuando uno tiene al hijo realmente se da cuenta de... Mi mamá siempre me decía, cuando seas mamá vas a entender, porque soy así como vas a entender por qué te cuido tanto, vas a entender tantas cosas. Y realmente comencé a entender muchas cosas desde que soy mamá, porque es una tarea que Dios tiene que dar la fuerza, porque a veces no sabes qué está pasando, si está todo bien, si el bebé tiene algún dolor o algo. Y cuando Dios te acompaña es como que sentir la paz en ese momento. Así que también Dios pueda dar sabiduría a cada uno de los padres que está viéndonos, porque realmente necesitamos sabiduría para este tiempo y poder enfrentar cada dificultad que encontremos en el camino. Así es. Bueno, las vías de comunicación, para quien quiera comunicarse con nosotros en este programa. Bueno, para que ustedes puedan participar con nosotros en este programa, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en youtube.com barra redadevenirtelevisión, en facebook.com barra redadevenirtelevisión, el número de WhatsApp es más 591-721-00006. En cualquiera de estas tres plataformas, ustedes pueden dejar sus comentarios y sus preguntas que tengan, para que nosotros podamos contestarlas y compartirlas, y ustedes puedan formar parte de esta mesa. Y también les queremos comunicar y recordar que ahora estamos también en Telegram. Muchas personas en WhatsApp nos pedían, ¿será que me pueden pasar el audio de la predicación o cosas así? Y en WhatsApp es muy difícil. Y ahora nosotros, gracias a la tecnología y la posibilidad que nos da, Telegram nos da la oportunidad de subir el video, y ustedes pueden descargarlo si quieren, o pueden verlo directamente en la aplicación. Ustedes van a verlo a través del enlace que aparezca en pantallas. Entonces, queremos recordarles que también pueden adquirir ahí todos los materiales que nosotros estamos compartiendo en Redadevenir, y está dividido en categorías, así que... Está todo a la mano. Sí. Y, Pastor, no sé si usted ha notado también la intensidad en el control y en la censura de contenidos de las grandes empresas de medios, como Google, como YouTube, como Facebook, como WhatsApp, Twitter. Están bloqueando contenidos, por eso estamos tratando de estar en casi todas las plataformas disponibles, para si en algún momento nos bloquean en un lado, poder estar en otro. Así que la invitación también a que nos encuentren en Telegram, ¿no? Sí, lo he notado y hace tiempo, porque estamos viendo eso. Y no falta mucho de que todos se den cuenta de que aún lo que es nuestro no va a funcionar. Así que, bueno, ya sabemos, vivimos en un mundo donde no hay libertades muchas veces en algunos casos, y que monopolios existen, que controlan información, lo que el público puede ver, escuchar. Hay que trabajar con todo lo que se pueda, sabiendo que va a ser más difícil y más restringido en el futuro. Parece mentira, pero cada vez que la sociedad, por un lado, va en cierta medida avanzando, evolucionando, hacia la amplitud mental, en algunos sentidos, ¿no? Favorables y desfavorables por otros lados, ¿no? Pero al mismo tiempo ahora se empieza a acusar de desinformación muchas veces, y se te bloquea o se te acusa hasta con penas de multas y cárceles, por no alinearte a un discurso oficial. Entonces, para resguardarnos muchas veces estamos tratando de prever medidas alternativas para poder continuar disponibles para todo aquel que lo desee. Sabemos que hay un mensaje muy especial para el mundo, cómo prepararnos para la venida de Cristo, y en ese mensaje que tenemos que presentar a muchos, muchos poderes mundiales, van a hacer todo lo posible. El enemigo de almas va a buscar cómo controlar los medios, pero gracias a Dios, no es que Dios, en Apocalipsis 18, no hemos llegado ahí todavía, pero hay la promesa de que este mensaje va a cubrir toda la tierra con una luz, va a alumbrar poderosamente ese mensaje, y Dios se encarga, no son los hombres, es Dios que se encargará de que ese mensaje llegue a cada ser, cada persona, que tenga una opción de evaluar y elegir y decidir por la vida o la muerte. Así es, y en el tema que tenemos hoy, algo vamos a ver. Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, también tenemos ese mensaje a todo el mundo. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros hemos venido avanzando. Hace unas semanas atrás compartimos un tema sobre Apocalipsis 12, donde presentamos nuestro entendimiento y presentamos la hipótesis de la continuidad temporal a lo largo del desarrollo de este capítulo, el capítulo 12 de Apocalipsis. Comienza con la disputa en el cielo entre Dios y su iglesia y el dragón, y va avanzando rápidamente hacia los días finales. Bueno, ustedes tienen ese estudio en el video titulado Siete batallas, la llave del Apocalipsis. Luego continuamos también con el capítulo 13, con el ingeniero Martín Diab, que desde Argentina nos compartía en una producción conjunta el significado de los simbolismos que aparecen en Apocalipsis 13, relacionando la bestia espantosa y terrible de siete cabezas y diez cuernos con las cuatro bestias que se presentan también en Daniel capítulo 7, el otro libro profético que complementa el Apocalipsis. Hoy vamos a tratar de entender aquellas cosas que quedaron afuera de este video, como la participación de los Estados Unidos en el gran conflicto final, en lo que es la imagen de la bestia, y también tratar de entender algún aspecto relacionado con los plazos proféticos que están en este libro de Apocalipsis en su capítulo 13. ¿Qué le parece si comenzamos leyendo los primeros dos versículos? Dice, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez de ademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Bueno, el ingeniero Martín Diab en el tema pasado nos explicaba que se trata de la bestia romana, el imperio romano que primero surge como un poder militar, pero después se transforma en un poder religioso, a partir del 508, 538. No sé si usted tiene algún comentario que hacer en cuanto a la definición de la bestia. Bueno, la Biblia mismo se interpreta, ¿no? Entonces podemos leer, entender que también Daniel, lo de Daniel muestra lo mismo, explica muchas cosas de Roma, pero Apocalipsis continúa. Apocalipsis 17 explica también sobre los diez montes, o las diez cabezas que son diez montes, o diez reyes también. Las siete. Siete, perdón, perdón. No, pero diez cuernos. Diez cuernos, siete cabezas. Y la misma Biblia se interpreta y podemos entender claramente que es Roma montada sobre esos montes o esos poderes políticos y que en algún momento la iglesia monta esos poderes políticos y dirige la bestia al poder religioso, entonces combinado con el Estado, combinado con la iglesia, ¿no? Entonces, pero es interesante que aquí en Apocalipsis 13 vemos estos dos, yo diría, son los dos poderes principales que organizan al mundo y con fuerza militar y con influencia religiosa se juntan para poder forzar que todo ser humano en la tierra obedezca sus leyes, al contrario de lo que es la palabra de Dios. Y entonces es muy claro que los que están escritos en el libro de la vida van a ser aquellos que resisten y son fieles al cordero. Pero yo creo que al ir evaluando, al ir leyendo esto hoy día va a desarrollarse claramente esta escena. Para cualquiera que tenga duda puede ir a ver ese video que es titulado La Bestia, ecumenismo y el gran engaño 2, lo encuentran también en nuestro canal de YouTube, Dilo al Mundo. A continuación dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que sabemos que es Satanás, que le había dado autoridad a la bestia y adoraron también a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Y en este punto yo quiero también presentarles otro video que hemos compartido aquí en Red Avenir sobre si Francisco es el último papa o no que dicen las profecías de la Biblia porque allí nosotros presentamos dos alternativas de interpretación en cuanto a las siete cabezas que figuran en la bestia de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, como decía usted. La primera interpretación se refiere a los poderes históricos que han habido desde Babilonia que es de donde comienzan las profecías de Daniel. El primero sería Babilonia, luego vendría Medo Persia, Grecia, Roma Militar, Roma Papal estos serían los cinco poderes que han caído según la cuenta de Apocalipsis 17 luego vendría el secularismo, o sea, quien venció a Roma Papal en la Revolución Francesa que es el poder que actualmente gobierna después vendría el gobierno de los Diez Reyes o el gobierno del Nuevo Orden Mundial donde están todos los reinos confabulados en dar el poder y la autoridad a la bestia que sería el octavo rey en la Roma Papal. Esta es la interpretación, como dice, clásica sobre qué significan las siete cabezas de la bestia. Es correcto, así siempre hemos, por más de 100 años, hemos visto y hemos enseñado. Sabiendo, yo me recuerdo que hace más o menos 30 años yo era joven, piloto en México y estaba yo, allá fui al departamento de teología de la Universidad de Montemorelos y le pregunté al decano sobre las dos y me dice, bueno, la clásica es esta pero tendremos que esperar hasta la última generación o los últimos días para ver cómo Dios abre la comprensión porque estaba seguro que hay mucho para aprender todavía. Entonces, al evaluar la clásica, sabemos que ahí también hay verdad pero también hay una mejor comprensión de los eventos finales que Dios tiene que abrirnos cuando ya lleguemos a ese momento que ya estamos entrando ahora. Entonces, es muy correcto estudiar las dos, orar, pedir la dirección de Dios y estar evaluando las cosas. ¿Por qué? Porque ahora las cosas están tomando un rumbo bastante veloz ahorita. Sí, porque si nosotros ponemos atención al aspecto de la bestia el versículo 2 dice que era semejante a un leopardo sus pies como de oso y su boca como de león y que el dragón le da autoridad. Hay cuatro animales aquí, justamente los mismos que hay en Daniel 7. Aparece el león, aparece el oso, aparece el leopardo y también una bestia espantosa y terrible que no se define como dragón pero la cuarta bestia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros analizamos un poquito más en profundidad el versículo 1? Ahí dice que ve subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La bestia en sí, nosotros y todos los cristianos podríamos decir hemos interpretado que se trata de Roma, tanto política, militar como religiosa. Esa sería la interpretación desde nuestros pioneros protestantes, los padres del protestantismo siempre han interpretado así todas las religiones, denominaciones protestantes, todos 100% enseñaban eso. Muchos se han olvidado de sus raíces, pero así nacieron todos los movimientos protestantes creyendo y enseñando eso. Que la bestia de siete cabezas y de escuernos representa a Roma. Definitivamente Roma. Roma. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo de una bestia que representa a Roma sus cabezas puedan representar otros imperios? Cuando, por ejemplo, en la profecía de Daniel 7, la bestia que es semejante a un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, el mismo tipo de símbolo, un animal con varias cabezas, las cuatro cabezas son gobernantes de ese imperio. Casandro, Lysímaco, Seleuco y Ptolomeo, que fueron quienes se dividieron el poder de Grecia cuando murió Alejandro Magno. Entonces, ¿por qué en este caso las cabezas de la bestia no representan gobernantes de la bestia? Como sí representan en Daniel 7. Estamos aplicando un criterio de interpretación diferente. En el caso del leopardo de cuatro cabezas, con respecto a esta otra bestia, que también se parece a un leopardo, pero también tiene mezcla de otras bestias, que tiene siete cabezas. Entonces, si quisiéramos seguir el mismo principio de interpretación, deberían ser las cabezas de la bestia gobernantes de esa bestia. Porque justamente la cabeza gobierna al cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si seguimos viendo las dos diferentes características que nos dice a continuación? Dice, en sus cuernos, diez diademas. Y sabemos que los cuernos representan poderes menores que surgen de la bestia. Eran otros reyes menores. En el caso de las bestias de Apocalipsis de Daniel 7, era la división del imperio romano. Los reyes que surgen ahí. Y acá dice que tiene, diademas o corona, los cuernos. Quiere decir que el poder real lo están teniendo la bestia o los cuernos. No, la bestia controla. La bestia controla los cuernos. Pero si nosotros comparamos, por ejemplo, con Apocalipsis 12, donde también aparece la bestia de siete cabezas y diez cuernos, vamos a ver que ahí, en el versículo 3, dice, y en sus cabezas siete diademas o coronas. Quiere decir que en Apocalipsis 12, el poder real estaba en los gobernantes de la bestia. No en los cuernos europeos. ¿Se entiende? En cambio, en Apocalipsis 13, vamos a ver que justamente en un periodo donde viene la herida mortal, una de sus cabezas como herida de muerte, Apocalipsis 13 trata de un periodo de tiempo donde la bestia fue herida de muerte y se está recuperando. Es indeterminado. No informa cuánto tiempo va a ser. Claro. Pero sí nos informa que las coronas, es decir, el poder, no está en las cabezas de la bestia, sino está en los poderes políticos. Correcto. Que representan los cuernos. O sea, los poderes políticos dan su autoridad para apoyar a la bestia. Claro. Entonces, resulta difícil irse a Babilonia cuando el presente de la profecía está en los poderes que salieron de Roma. Ahora, la siguiente característica dice sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahí es donde empieza como quien dice a ser más cosquilla todavía porque esta es una característica propia y exclusiva del cuerno pequeño. No se dice en las profecías de Daniel que el león alado, ni el oso, ni el leopardo de cuatro cabezas, tenga una boca que hable grandes cosas y blasfemias. Espirituales. O sea, es un poder espiritual. Claro. Ni que tenga títulos blasfemos. Y acá está diciendo que las cabezas de esta bestia, que son siete, tienen títulos blasfemos. ¿Quiénes tienen títulos blasfemos en Roma? Solamente hay uno. Hay uno. Sí. La cabeza de Roma. La cabeza de Roma. La cabeza de la bestia. Que dice que es Dios. Que es unipersonal. Es un gobierno unipersonal. Y que tiene el nombre de santo. Santo Padre. Sumo Padre. En alusión a Dios Padre. Santísimo se llama también. Sumo Puente o Sumo Intercesor. El Vicario de Cristo. Tratando de ocupar tanto el lugar de Jesús como el único puente entre Dios y los hombres como el lugar del Espíritu Santo como representante de Jesús en la tierra. Esos son los títulos blasfemos. Y dice que están sobre las cabezas de la bestia. Entonces las cabezas de la bestia. ¿Son imperios mundiales o son gobernantes de Roma? Buena pregunta. Hay mucha argumentación aquí que no podemos dejar pasar por alto. Si lo ponemos como poderes de la tierra entonces tenemos un problema como unir la parte espiritual con eso. Y si lo aplicamos a Roma entonces todos los gobernantes de Roma tienen esa característica de decir que son poderes políticos pero también son poderes religiosos y llevan el título blasfemos que es el título de Dios. Ojo, yo no estoy queriendo como dice negar la interpretación anterior pero quiero llamar la atención de que muchas veces Dios tiene una tridimensionalidad o una multidimensionalidad en las cosas como las explica. Su palabra es viva y eficaz dice la Santa Escritura y es presente todo el tiempo. Entonces en algún periodo pueden haber llamado la atención hacia reinos históricos pero ahora en este presente pongamos atención que si queremos aplicar los mismos sistemas de interpretación que para Daniel 7 con el leopardo de cuatro cabezas nos conduce a que esta bestia tiene siete cabezas con siete gobernantes que son sus papas en un momento posterior a su herida de muerte porque dice en contexto claro dice vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada a partir de aquí estaremos en el pasado o en el futuro de esta herida claramente en el futuro porque la herida está en proceso de sanarse en este momento acá directamente dice fue sanada y vamos a ver que en todo Apocalipsis 13 como tres veces va a decir de que la herida está sanada cuando empezó a sanar esa herida mortal sabemos que la herida mortal la infringe Napoleón Napoleón 1798 cuando capturó al papa y lo llevó a preso bien y a partir de ahí precipita la pérdida de poder del papado y la la toma de su tierra la toma de sus bienes si perdió el poder político y a partir de ese momento no murió solamente que ya no tenía ese poder y la herida fue mortal pero aquí muestra que se sana y que todo mira lo que dice después que termina de sanarse dice inmediatamente y dice y se maravilló toda la tierra y y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia entonces apenas se sana y toda la tierra se queda admirada y empieza a seguir a la bestia la maravilla del mundo en torno a la bestia es posterior a la curación de la herida mortal entonces vamos a ver que todo lo que viene a continuación se trata de un periodo posterior a la sanación de esa herida cuando comienza a sanar preguntábamos recién bueno acá tengo un artículo de wikipedia que trata sobre los pactos de letrán dice los pactos de letrán o pactos lateranenses fueron una serie de acuerdos familiares activos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gaspari en nombre del papa Pío XI y por el primer ministro de Italia Benito Mussolini en nombre del rey Víctor Manuel III supusieron la independencia política de la santa sede del reino de Italia como estado soberano así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y la iglesia católica rotas desde 1870 o sea aquí es donde a través de estos pactos que firma Benito Mussolini y Pío XI con sus representantes comienza el proceso de sanación Apocalipsis 13 dice vi una de sus cabezas con herida de muerte pero su herida de muerte fue sanada ¿qué pasa si nosotros contamos los papas que a partir de ese entonces ya además de ser obispos de Roma empiezan a ser reyes de ese estado soberano porque esa es la segunda forma de ver en la primera era todos los reinos en el pasado y ahora estamos viendo la aplicación como mencionaste de nombres plasemos aplicado a los gobernantes desde ese momento que recupera sí entonces a partir de ese momento curiosamente han venido Pío XI que fue el que estaba como papa cuando se firmó los pactos de Letrán Pío XII Juan XXIII Pablo VI y Juan Pablo I esos vendrían a ser los cinco que habían caído en el momento del presente de esa profecía luego vino Juan Pablo II que fue un papa que directamente catapultó la imagen del papado en todo el mundo en la geopolítica mundial cambió la historia de la iglesia Juan Pablo II después vino Benedicto XVI que fue un papa que duró un tiempo abreviado Ratzinger que no duró hasta el final y después viene como octavo un papa que es durante el gobierno del séptimo que es Ratzinger o Benedicto XVI esto vendrían a ser los cinco que han caído el que era en el presente de la profecía el que duraría breve tiempo y el octavo que es el papa donde resurge la bestia en todo su esplendor para comenzar la etapa de persecución nuevamente así como había sucedido en la edad media hasta 1798 las dos interpretaciones están puestas para que ustedes las estudien no queremos establecer ninguna de manera dogmática pero hay que considerarlo no podemos dejarlo pasar por alto habiendo tantas argumentaciones válidas en cuanto a principios de interpretación profética hay algunas personas que rehusan estudiar más o sea ya aprendieron hace 150 años lo que ya aprendieron y de ahí no se mueven sí como todas las iglesias protestantes entonces hace un poquito más de 500 años nace el movimiento luterano y de allí cuando ya se creó la iglesia luterana de ahí no se mueven entonces Dios tenía que traer a otras demoniaciones para revelar nuevas verdades pero los luteranos se quedaron ahí se murió su jefe su fundador no se mueven de ahí hay otro fundador aprendieron nuevas cosas y no se movieron de ahí la tendencia humana es de una vez tú aprendes algo estás seguro que de ahí no hay como mejorar o aprender más pero la verdad es siempre desarrollo aprendiendo más tú te casaste recién hace más de un año te casaste y ya conoces mejor a tu esposa de la que cuando estaban coqueteando nueve meses nueve meses y veintiún días así que menos de un año todavía bueno este más o menos se acerca un año este entonces lo que pasa es que el conocimiento de la palabra de Dios también va a crecimiento nunca en la historia de de religiosa o del antiguo testamento nuevo testamento nunca se ha quedado la verdad estática siempre Dios ha ido revelando revelando más de él mismo y estamos viviendo un momento cuando muchos dicen no ya hace 150 años cuando nació el movimiento aventista ya sabemos lo que es no hay nada más que aprender y se quedan plantados cometiendo el mismo error que todos los protestantes lo han hecho pero si la última generación que va a tener el conflicto más grande de la historia del mundo ese conflicto y es el momento cuando los poderes de la tierra se van a enfrentar los dirigidos por el dragón satanás y los poderes dirigidos por Dios se van a enfrentar y la revelación del amor de Dios con el odio y la violencia del dragón va a entrar en un conflicto entonces no puede ser que esa última generación no tenga información no tenga información con cada crisis Dios revela una verdad presente y la verdad presente a 150 años no es la verdad presente de hoy hoy la gente no quieren saber está bien estudiar mi papá pregó hoy día y nos contó de la historia de la verdad cómo se ha sufrido la persecución cómo creció en India por más de mil años por el apóstol Tomás y cómo en China él tuvo que saltarse por tiempo no terminó todo lo que tenía que decir pero es hermosa la historia cómo Dios ha guiado la verdad y lo ha protegido la verdad ahora estamos llegando a la última generación y la verdad de 150 años atrás no es que ya no es verdad pero verdad presente la gente quiere saber cómo me afecta a mí y cómo me debo preparar para la crisis final entonces queridos hermanos y hermanas los que amamos la verdad tenemos que estar abiertos a que Dios nos revele mayores comprensiones de la misma verdad que hemos sabido pero ahora la otra cara nos muestra un poquito más el carácter de Dios no ha sido revelado en el pueblo de Dios como lo va a ser revelado ahora y la verdad de Dios también no ha sido revelado como lo va a ser revelado ahora así que tenemos que estar abiertos pero hay muchos que critican inmediatamente que tocas tú el tema escriben no, no es así ya sabemos que no perdona yo no concuerdo la verdad anterior sigue siendo verdad tenemos que estar abiertos pero va a haber una mayor comprensión de las verdades no es que Dios haya dejado sin información a toda la generación anterior pero a nosotros no pero la característica que tiene la palabra de Dios es que no es una letra muerta dice que es una palabra viva entonces justamente en el tiempo cuando el conflicto haya llegado a su límite máximo al clímax del conflicto como puede ser de que los que vivan en ese momento no tengan ninguna información en cuanto al tiempo profético imposible cuando Jesús conocía exactamente el día que estaba viviendo decía no ha llegado mi hora si ha llegado mi hora bueno los redimidos de la última generación van a pasar por las mismas pisadas de Jesús como puede ser de que no tengan ninguna información al respecto por ejemplo de los plazos de la abominación desoladora algo que está clarísimo en la Biblia bueno vamos a ir avanzando un poquito más Apocalipsis 13 la bestia de siete cabezas y diez cuernos tiene su paralelo con Apocalipsis 17 en el versículo 8 nosotros recién comentábamos la bestia que has visto era en el periodo de la edad media no es el periodo que estamos transitando desde 1798 y está para subir del abismo e ir a perdición o sea la bestia que está para subir del abismo ¿quién es? la bestia de siete cabezas y diez cuernos dice y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era no es y será lo mismo que dice acá que usted leía que se maravillarán y dice esto es para mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes las siete colinas de Roma y son siete reyes la Biblia es clara si lo quieren tomar como reyes o como reinados de hecho cada papa tiene su reinado establece que las cabezas de la bestia son reyes en un momento que está para subir del abismo ¿cuántos reyes han habido en el Vaticano? bueno ahorita lo vamos a contar pero no creo que se divida la mujer está montado y tiene sobre son siete montes y no hay discusión que son los siete montes el Vaticano es considerado la ciudad sobre siete montes ¿cuándo se lo dieron y se lo reaseguraron eso? no me recuerdo 1929 cuando Benicio Mussolini se lo devuelve pero ¿de los siete montes? no estás hablando de la autoridad ahí le da al estado del Vaticano como estado soberano se llama la ciudad de los siete montes no sabía pensé que me estabas preguntando sobre eso entonces si los siete montes son claramente el Vaticano entonces ¿cómo se aplica eso al pasado? ¿cuáles son los siete montes en el pasado? no eso se aplica en forma literal ahora es el Vaticano la ciudad de los siete montes y también son siete reyes o sea ya vemos que la cosa está enfocando en Roma y Apocalipsis 17 es un capítulo impresionantemente claro y descriptivo del Vaticano y con las vestiduras que utilizan los reyes que dan su poder el cáliz de oro que utiliza es clarísimo es todo apuntado y que no han recibido poder todavía esos diez reyes y van a recibir poder después así que el capítulo del siete claramente nos lleva al futuro aquí hay una pregunta de una de nuestras amigas dice ¿tiene la profecía de la herida mortal un doble cumplimiento? ¿se considera un proceso? y dice ¿por qué los prioneros la consideraron como un cumplimiento para esa época? ¿es una aplicación para 1798 y el cumplimiento final? bueno eso nosotros lo explicamos un poquito en ese video que les recomendamos sobre si Francisco es el último papa o no porque curiosamente además de la herida de muerte clarísima que está en 1798 con la revolución francesa nadie la discute nadie la discute justamente hay un papa el que es en esa cuenta que hicimos que era Juan Pablo II que sufrió una herida de muerte en su propio cuerpo y al curar de ella toda la tierra se maravilló en pos de la bestia estamos viendo algunas escenas de cuando el 13 de mayo de 1981 Juan Pablo II el sexto papa rey del estado del Vaticano sufrió una herida de muerte al recibir un disparo del turco Mehmet Ali sí era impresionante así como las torres gemelas fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad en cuanto al antes y después esta herida de muerte en esta cabeza de la bestia dice porque una de sus cabezas fue herida de muerte uno de sus gobernantes fue herido de muerte también fue un antes y después en la historia de la iglesia es como el shock que suelen utilizar estos poderes como estamos viviendo ahora también nosotros en un momento de shock para empezar a implementar muchos cambios a futuro justamente es el momento donde sería llevado Juan en la visión profética al presente de cuando la herida de muerte es recibida y es curada en la época de Juan Pablo II y de hecho Juan Pablo II cuando vino a Bolivia la primera vez que fue si no me equivoco en 1988 o algo así en un año así en su predicación por así decirlo en su presentación en sus palabras en su discurso una de las primeras cosas que dice es que viene a presentar como que el nuevo lineamiento que va a tomar la iglesia o sea realmente él mismo también reconocía que era un antes y un después de la iglesia y todo el mundo que habla sobre Juan Pablo II en el mundo católico es como que se da cuenta de que realmente es un cambio es como que antes la iglesia católica estaba relegada en cierta medida y Juan Pablo II vuelve a ponerla en el cambian los paradigmas aunque sigue siendo la misma iglesia cambia la forma en que se la presenta como una iglesia más abierta más moderada más ecuménica más un montón de cosas así es bien continuamos pastor me había hecho la pregunta cuántos cuántos papas desde el acuerdo en el 29 estamos en el octavo ¿cuántos reyes? de esos reyes perdón claro porque reyes en el Vaticano solo han habido ocho sí estamos en el octavo anteriormente habían obispos de Roma pero no reyes eso es un punto que me gustaría o sea desde 1929 claro a partir de ese momento tienen un territorio propio antes eran una autoridad religiosa ahora son presidentes con sedes diplomáticas en todos los países participando de Naciones Unidas pudiendo recibir en su estado en calidad de pares a los presidentes del mundo ¿no? sí entonces estamos en el octavo y justamente bueno Apocalipsis 17 habla de ¿dónde están los ocho ahí? a ver acá ahí están los ocho sí ahora el único que mi familia ha tenido algo que ver algo interesante cuento porque estamos en Bolivia ahorita las anécdotas ayudan a a mantener este cuando Pío 7 estaba en el poder mi papá era el primer pastor allá en Trinidad en el Beni aquí en Bolivia y uno de los feligreses que él bautizó era un joven que decía este el papa es es tío tío de de mi mamá o tío o tío alguna relación así íntima no ¿cómo hace? ¿cómo? en el Beni un joven va a ser familia del papa pero después y él le mandaba a Roma todos los libros mandaba después de su profecía mandaba a su a su tío y y mi padre decía no va a llegar nunca a eso pero descubrimos después por otro evangelista que estaba en Nueva York que una hermana en Nueva York se bautizó y era 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 familia muy íntima de de Pío el 7 o 12 perdón 12 entonces este entonces ahí descubrimos que este Jorge que teníamos allá en Trinidad era familia de esa misma señora que era italiana que era familia del papa y y le habían mandado todos estos libros y después yo por puro coincidencia estaba yo en Michigan haciendo mi chequeo de piloto que yo hacía cada dos años con la asociación general yo estaba allá y me quedé con uno de los instructores de vuelo en su casa y tenía un libro ahí del médico de Pío el 12 cuando murió total este él cuenta la historia lo excomulgaron pero no era porque no no lo excomulgaron porque había renunciado a la fe no era hereje no era nada el problema era que Pío el 12 le confesó algo y ellos no querían que tenga credibilidad así que lo excomulgaron él estaba estaba allí moribundo rodeado por cardenales estaba allí el médico personal del Papa estaba a su lado ahí y los 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 cardenales salieron del cuarto un ratito para consultar algo inmediatamente el Papa abrió sus ojos vio que no había nadie pum le dijo le dijo al médico ven 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 y le confesó algunas cosas de la literatura que él había leído si ustedes nunca han leído el conflicto de los siglos les quiero les quiero decir el conflicto de los siglos es un libro que tienen que leer eso es lo que había leído el Papa el conflicto de los lo pueden bajar dijiste no más conflicto de los siglos en el internet lo pueden bajar lo pueden tener como libro de audio también y este él había leído ese libro y muchas otras cosas que su sobrino le había mandado desde Bolivia y y al leer eso él no lo voy a mencionar aquí pero él confesó su creencia en la la convicción que él tenía que este libro había enseñado la verdad sobre justamente Apocalipsis 13 y 17 y cuando el médico se quedó sorprendido porque ¿cómo va a escuchar del mismo Papa lo que estamos nosotros diciendo aquí? entonces él se quedó medio atónito los cardenales vinieron ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿cómo iba a decir? no podía decir nada y el médico se quedó así entonces ellos se dieron cuenta porque ya sabían lo que el Papa había estado leyendo entonces lo excomulgaron inmediatamente para que cuando escriba su libro no tenga ninguna credibilidad como católico entonces él contó su historia entonces nos dimos cuenta que no importa si tu tío es el Papa o es otra persona o Hitler o qué sé yo hay que mandar literatura hay que hay que compartir hay que explicar porque el Espíritu Santo sabe cómo trabajar con las personas entonces yo nomás menciono eso porque estamos en Bolivia y ha sido una relación la única relación que mi familia por diferentes maneras ha tenido con Roma ha sido por medio de este feligrés que mandó a su tío los libros pero ¿sabe qué? la Biblia no miente y al estudiar y estamos aprendiendo ahorita al estudiar esto los que le interesa el futuro los que quieren estar preparados para la venida de Cristo los que saben que estamos entrando a la recta final al conflicto final entre Dios y el dragón tenemos que estudiar tenemos que entender tenemos que orar para que Dios nos guíe y por eso te doy gracias y a ustedes también dos por por este programa tan importante que abre la Biblia y estudia gracias bien gracias tenemos una pregunta del público sí bueno todo lo que se mencionó hablando de que Francisco el último Papa es un video que está en Dilo al Mundo porque aquí hay preguntas que están haciendo es Francisco el último Papa y otro en qué sentido el octavo rey viene a ser uno de los séptimos entonces ahí toda la explicación de todo Apocalipsis 17 lo van a poder encontrar en ese video que se llama Francisco el último Papa que está en Dilo al Mundo así que ustedes van a poder ver con más fundamentación todo lo que aquí se mencionó previamente y bueno eso pero él también lo dijo ¿no? sí claro el mismo Papa dijo Francisco dijo yo voy a estar solo pocos años aquí después voy a desaparecer eso lo dijo más o menos calculando que iba a estar unos cinco años y hasta creo que como ocho años más tiempo de lo que él pensaba pero de toda manera él mismo tiene la convicción que no va a estar mucho tiempo sí igual yo me voy a guiar por la palabra profética y no por las palabras de Francisco ¿qué le parece si continuamos? dice el versículo 5 del capítulo 13 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses recién habíamos visto que la herida mortal había sido sanada y ahora dice que se le da autoridad para actuar 42 meses dice y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu lengua pueblo y nación y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga si alguno lleva incautividad va incautividad y si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos ahora yo le pregunto a todos y a usted pastor vamos a dejar de lado los 42 meses por un momento todas las características que está dando aquí se van a cumplir en el futuro o sea estamos claros de que se cumplieron en el pasado la iglesia persiguió la iglesia mató la iglesia habló con palabras altaneras y blasfemias y que muchos mucho pueblo la adoró como dice la reconoció como soberana ahora recién leíamos de que al curar de la herida de muerte toda la tierra se maravilló en pos de ella lo mismo que dice acá y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida se le va a permitir hacer nuevamente guerra contra los santos y vencerlos y matarlos a este poder eso es lo que la biblia indica aquí en contexto no solo aquí pero en otros lugares también vamos a ver en capítulo 14 en unos momentos vamos a ver exactamente y yo estoy convencido y capítulo 20 también versículo 4 habla también de los que fueron decapitados por no recibir la marca que eso vamos a ver más en capítulo 14 pero si la biblia lo indica no podemos dividirlo y partirlo en dos tenemos que usarlo como una sola palabra si aquí lo indica aquí lo indica entonces en contexto especialmente ahorita podemos decir no eso no solo fue pasado no va a pasar en el futuro capítulo 6 también habla de aquellos que deben morir y se le da mantos blancos o sea están en el libro de la vida pero también hay muchos que tienen sus compañeros y que preguntan hasta cuándo hasta cuándo y no saben por qué porque hay muchos mártires 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 no hay forma vivo o muerto es una de las dos formas Moisés murió Dios permitirá que algunos representen a Moisés y otros a Elías otros a Elías correcto son los dos grupos los dos que están previos a entrar a la tierra prometida exactamente entonces cuando vemos que hay dos grupos entonces hay algunos que no están listos para el sellamiento o Dios ve que es mejor que ellos pasen por la tumba como permitió a Moisés otros como Elías reciben el sello y pasan vivos y juntos los resucitados en Cristo juntos ascenderán dice Apóstol Pablo entonces sí yo estoy convencido que todo eso va a estar repetido de nuevo y que las persecuciones los martirios el poder que Roma va a tener sobre todo la tribu pueblo lengua y nación allí lo mismo de que hablan el mensaje tiene que ir a la nación tribu lengua y pueblo que usa Apocalipsis 14 estamos hablando al mismo momento hay autoridad política sobre todo el mundo y Dios trae el mensaje de salvación la última amonestación lo trae en el mismo momento a cada nación tribu lengua y pueblo también así que estoy convencido Pastor yo creo que la mayoría de los que conocen las profecías de la Biblia también están convencidos de eso sería muy raro encontrar a algún estudioso de esta profecía sobre todo dentro de la iglesia adventista que conoce muy bien esta profecía que no crea eso que usted está diciendo de que la bestia va a volver a ser y que va a volver a perseguir y que va a volver a matar la pregunta es si el futuro es todo lo que está hablando claro en el futuro se va a volver a hacer guerra contra los santos lo van a volver a vencer dice Apocalipsis 11 y cuando hubieron acabado su testimonio la bestia que sube del abismo que ya vimos quién era hizo guerra contra ellas y los mató los venció y los mató entonces sabemos de que eso se va a repetir ahora la pregunta es si todo se va a repetir el plazo que está dando aquí de manera posterior en el contexto posterior a la sanación de la herida de muerte ¿está en el pasado o en el futuro? en el contexto está en el futuro en el contexto en el contexto está en el futuro nos tenemos que ir del contexto de la escritura uno de los principios bíblicos de interpretación es que se interpreta todo literalmente a menos que sea claramente un símbolo cualquier niño que lee esto te va a decir el orden de las cosas no tienes que tener un doctorado en teología para entenderlo ni haber hecho un doctorado en la iglesia católica o protestante no cualquier niño sabemos que un hombre maduro entiende mejor que un niño pero digo cualquier niño que lea eso en contexto va a entenderlo que es literal nosotros somos los que agarramos y cortamos y cortamos allá y ponemos eso en el pasado en el futuro eso es trabajo de los teólogos pero el trabajo del Espíritu Santo es cualquier persona que ora y pide dirección de Dios el Espíritu Santo lo guía y lo va a enseñar la verdad y la verdad es sencilla no es difícil para entender algunas cosas no se entienden hasta que el Espíritu Santo llegó su hora ahora el hecho de negar que esto esté en el futuro habiendo tanta evidencia por ejemplo en Daniel 12 también que lo vuelve a presentar en el futuro es no entender el símbolo que hay detrás del periodo de tres tiempos y medio a lo largo de toda la Biblia los tres tiempos y medio es un tiempo de prueba y que Dios permite persecución pasó con Elías tres tiempos y medio pasó con Jesús pasó con los discípulos pasó con la iglesia a lo largo de los mil doscientos sesenta años en la historia de la de la iglesia después de la iglesia apostólica podríamos decir no va a pasar con los ciento cuarenta y cuatro mil no se les va a permitir un periodo de prueba a esta gente bueno esto es lo que está señalando la profecía que es el mismo plazo que el anterior si es el mismo plazo pero tienen dos cumplimientos espera aquí un segundito anteriormente y después los oponentes de esta interpretación no dan una solución al problema se oponen y tienen que salir del apocalipsis tienen que salir de la Biblia entera para dar una explicación a esto exactamente pero no dan solución al problema ¿por qué? si tú le preguntas ¿cómo entiendo el futuro? ¿qué va a pasar en el futuro? ¿cómo me preparo para el futuro? no te pueden dar explicación dicen no sé esa información no la tenemos pero la gente quiere saber ¿cómo me preparo? no, no tenemos información solamente sabemos lo que nos enseñaron hace 150 años no Dios quiere que esta generación esté preparada especialmente el pueblo remanente especialmente el pueblo remanente porque tienen un trabajo que hacer tienen que llevar el mensaje a toda la tierra tienen que recibir la lluvia tardía y el sellamiento entonces Daniel preguntaba ¿hasta cuándo señor? y se les puede contestar el ángel preguntaba a Miguel ¿hasta cuándo señor? los mártires que están en el capítulo 6 preguntan ¿hasta cuándo señor? pero nosotros decimos no preguntemos ¿hasta cuándo? no hay información pero no estamos diciendo la fecha de la venida de Cristo estamos diciendo de la abominación desoladora en los plazos de prueba y persecución ahora ¿el que no hay información? el que no se pregunta el que no escudriña el que no le interesa saber solamente se opone no va a estar preparado ¿por qué? puede ser que Dios lo salve puede ser pero no va a estar preparado para la crisis final muéstrame un atleta no es Loreto un atleta que va a las olimpiadas sin prepararse y estamos entrando a las olimpiadas espirituales y no me voy a preparar no no hay nada que saber hay que simplemente esperar algún día vamos a ver que venga Jesucristo y algunos aún peor todavía dicen que vamos a seguir pecando hasta que venga Cristo eso es una herejía que yo no puedo no puedo entender que tan claramente la Biblia dice que tenemos que reflejar bueno eso lo vamos a ver un poquito en Apocalipsis 14 yo sé pero justamente todo lo cuadra ¿no? sí entonces sí justamente lo que estamos diciendo en las palabras de Jesús dice en Mateo 11 25 podemos leer esto dice en aquel tiempo hablando Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños o sea realmente ¿quién está orando ahí? ese es Jesús mismo Jesús mismo está diciendo que no son los sabios y los doctores de la ley que nos van a interpretar a hacer conocer esto no es que no hay ninguno no estamos diciendo que no es a los a eruditos sí es a los sencillos que van a poder entender entonces entonces yo no saco mi credencial de erudito para comprobar que yo sé no no quiere decir que no escuches a Pablo no lo que estamos diciendo es fíjate los argumentos bíblicos no los doctorados exactamente porque en el tiempo de Jesús había muchos doctores de la ley y los rechazaron a Jesús y lo mataron en el tiempo de Pablo también lo mismo y él era muy erudito pero él se fue a las sencillas Jesucristo y el crucificado entonces él descubrió que su doctorado no le servía argumentando discutiendo con los griegos no se fue de aquí para adelante solamente Jesucristo y el crucificado entonces nosotros tenemos que estudiar a Jesucristo y su plan para nuestro tiempo para nuestro tiempo en el tiempo de Pablo era Cristo y Cristo crucificado porque esa era la hora presente ahora Cristo viene como me preparo ahora es el juicio de Dios sí lo que está haciendo Jesús correcto muy bien bueno yo quería ver un poquito el paralelo de Apocalipsis lo que hemos acabado de leer con Daniel 7 el paralelo de la bestia espantosa y terrible de siete cabezas y diez cuernos de Apocalipsis 13 en Daniel 7 está representado por el cuerno pequeño que sale de la bestia que representa Roma y ahí dice mientras yo contemplaba los cuernos en el versículo 8 del capítulo 7 y aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas o blasfemias de acuerdo a la traducción que leamos estas son las cosas que estaban en las cabezas de la bestia las blasfemias a continuación se presenta la escena del juicio de Dios que inicia en el cielo estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos dice se sentó el anciano de Díaz y termina diciendo el juez se sentó y los libros fueron abiertos quiere decir que la visión y la historia se interrumpe el accionar de este cuerno pequeño por el juicio de Dios en el cielo sabemos que la herida de muerte la recibe en 1798 y el juicio de Dios inicia en 1844 la profecía va siguiendo en su orden la cronología de los hechos ahora después del juicio volvemos a ver a este cuerno pequeño dice yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado ¿acaba resurgir la bestia? no esta no es la herida de muerte esta es la herida que la mata y acá decía si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata espada a espada debe ser muerto ¿qué hizo la bestia en el pasado y qué va a hacer en el futuro con sus persecuciones? dice su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado ¿qué pasaba en la santa inquisición? ¿no destrozaban con tortura en los cuerpos y no los quemaban? de la misma manera va a suceder con esta bestia en la profecía de Daniel 7 Apocalipsis 7 termina con con la destrucción con esto mismo entonces acá estamos viendo a fuego sí en Daniel 7 hay tres momentos primero la revelación después hay un momento de pregunta de Daniel en relación a la profecía y otro momento de explicación en relación a las preguntas esta es la revelación y las dos etapas del cuerno pequeño antes del juicio y después del juicio ahora en la etapa de la pregunta dice entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente a todas las otras espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce se está refiriendo a Roma que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído tres este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros hoy este presidente este rey no parece más grande que el resto de los presidentes ¿a quién van a inclinarse todos los presidentes? dice y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía ¿hasta cuánto? hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del altísimo aquí ya no es el mismo momento del juicio anterior es el cierre del juicio es el cierre del juicio cuando los santos van a revisar en el milenio el juicio de Dios entonces hasta ese momento ese cuerno pequeño va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer la profecía de Daniel está contemplando los dos momentos eso es lo que estoy queriendo mostrar entiendo en la tercera parte de la profecía de Daniel cuando viene la explicación dice los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará hablará palabras contra el altísimo vuelve a repetir a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo tiempos y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin ahora pastor ¿cuántos cumplimientos tiene esto? tratemos de pensarlo en el pasado hubo una bestia que representaba Roma que era el que tenía el poder se dividió en diez reyes que eran los diez cuernos que surgieron de esa bestia y después surgió al poquito tiempo a los a ver en el 476 es la división del imperio romano a través de las invasiones bárbaras en los diez países europeos 476 en el 508 ya aparece el cuerno pequeño 32 años después poco tiempo después aparece ese cuerno pequeño que habla palabras contra el altísimo a los santos del altísimo quebranta piensa cambiar los tiempos y la ley que fue lo que hizo cambió los mandamientos y cambió el sábado por el domingo fue entregado el pueblo de Dios en su mano por tiempo tiempo y la mitad de un tiempo o sea 1260 años en la historia hasta que se sentó el juez y le quitó su dominio o sea poquito tiempo antes de 1844 es donde se le quita el dominio ¿será que se volverá a repetir esto? en Apocalipsis 17 decía que iban a haber diez reyes que aún no han recibido el reino pero que por poco tiempo recibirán la autoridad juntamente con la bestia que tiene el propósito de entregar el poder y la autoridad a la bestia que se lo entregan ahí mira yo me preguntaba muchas veces por qué Dios ha permitido más de 30 millones de cristianos y otros fueron martirizados por Roma durante las edades medias y no sabemos cuánto van a ser en el futuro yo me preguntaba por qué Dios permitió pero como Dios es justo y Dios es amor algún día nos va a explicar y vamos a descubrir que la sangre de los mártires solo producen más como un famoso cristiano de China el hombre celestial que era el hermano Chun él dijo no oren para que se termine la persecución en China oren para que los cristianos sean fuertes porque ahorita la iglesia cristiana escondida invisible está creciendo como loco allá en China ahorita por la persecución entonces Dios midiendo las cosas dice más gente más personas más hijos e hijas mías van a estar en el cielo si lo hago en esta forma y Dios en su sabiduría divina infinita él entendió y él define las cosas a nosotros nos parece yo prefiero estar cómodo pero la comodidad es lo que mata la iglesia mira tus padres han estado cómodos tú estás cómodo yo también mis abuelos también tus abuelos todos vivieron en días normales pero la iglesia ha sufrido mundanalidad durante esos años la iglesia ha permitido el rock la música rock que entre la iglesia ha permitido herejías que entre la iglesia han permitido mundanalidad amor a los bienes materiales somos enriquecidos no tenemos necesidad de nada tenemos universidades imprentas tenemos de todo pero estamos sufriendo espiritualmente no tenemos autoridad espiritual no tenemos poder espiritual entonces simplemente somos un club que van a la iglesia cada sábado pero Dios está queriendo producir un ejército un ejército ungido que salen a hacer guerra contra el enemigo y eso no se puede producir en momentos de paz se producen bajo mucha angustia y dificultad y disciplina los soldaditos que lo llevan al cuartel no les dejan leyendo novelas y mirando televisión todo el día no es a trabajar y prepararse para el ejército entonces Dios también está preparando entonces Dios la respuesta es ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? es que por medio de eso Él produce un pueblo y ese pueblo con el poder de Dios logra llevar el mensaje a todo el mundo entonces nadie añora la dificultad pero es la única manera que Dios tiene para cosechar al mundo y tenemos que confiar que Él sabe lo que hace y podemos decir entonces que gracias a Dios es lo que va a venir gracias podemos decir así además en la odisea que dice quiero que compres oro refinado en fuego o sea tenemos que pasar por las pruebas por las dificultades para ser refinados aquí un amigo desde Perú nos escribió David Dávila y nos dice los 10 cuernos y las 10 de ademas ¿qué simbolizan? bien los 10 cuernos dice Apocalipsis 17 si no me equivoco mal 8 por ahí 8 al 10 que significan 10 reyes 10 reyes o sea que surgen de un poder anterior y es justamente lo que quiero explicar ahora ok en el pasado ¿cómo surgió el Vaticano? el cuerno pequeño después de 10 cuernos ¿no? de 10 reyes que surgieron de otro poder anterior o sea habían 10 reyes que antes no tenían poder pero por poco tiempo los recibieron para darle el poder después al cuerno pequeño correcto Apocalipsis 17 también hace referencia a otros 10 cuernos 10 reyes que no tienen poder pero van a recibir el poder para después darle el cuerno darle el poder al cuerno pequeño es lo mismo las 10 de ademas representan quien tiene el poder claro entonces aquí es justamente lo que está pasando en el futuro va a volverse a repetir van a haber 10 reyes que antes no habían tenido el reino pero que lo van a tener el poder para entregárselo a la bestia va a volver a hablar palabras contra el altísimo sin dudas va a quebrantar a los santos del altísimo sin dudas va a pensar en cambiar los tiempos de la ley de nuevo sin dudas a ver los adventistas de la ley dominical no somos conocidos por eso del cambio de los 10 mandamientos y de la anulación de la ley de Dios en el tiempo del fin lo mismo va a pasar vamos a saltarnos del tiempo se va a sentar el juez y le va a quitar su dominio para que sea destruido arreglado hasta el fin en el futuro cuando le entregue el juicio a los santos del altísimo también se va a volver a repetir será que el tiempo que sean entregados en su mano hasta tiempo tiempo y la mitad de un tiempo no se va a repetir tenemos a ver donde dice la Biblia de que no es que literalmente lo dice que sí tenemos que torcer las palabras la aplicación para mí realmente mi convicción mi convicción es que aplicar un día por un año es una excepción es excepción y fue verdadero y fue correcto pero el cumplimiento los tres tiempos y medio siempre se cumplieron literalmente a excepción a excepción de los 260 años entonces eso fue una excepción lo demás era literal y ahora leyéndolo literalmente es un periodo literal en el futuro o periodos literales en el futuro ya yo llegué a esa convicción después de años de preguntarme estudiar y todo llegué a esa convicción pero pero he visto que algunos se cierran los ojos y no, 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 no no importa algunos sí algunos no pero Dios va a guiar a su pueblo yo estoy convencido que sí estoy convencido y estoy realmente tengo tengo mucho entusiasmo ¿de qué? tengo entusiasmo que Dios está abriendo un conocimiento que antes no teníamos para comprender los días en el pronto futuro para que nos preparemos si entendemos que estamos entrando a la recta final ahora el mundo ya está entrando ya está en una crisis ahorita ya sabemos está entrando va a entrar en crisis peores todavía y ni siquiera hemos hablado de los juicios de Dios estos no son juicios de Dios estos son son cosas son artimañas del enemigo artimañas del enemigo pero pero cuando ya hablemos de los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra ahí va a entrar un terror sobre las naciones que no existe hasta ahora esto es lo que tenemos ahora no hay nada en comparación de lo que está por venir entonces cuando empiece eso la gente va a estar buscando soluciones pero dice dice Dios que eso en misericordia hace eso para que la gente levanten la vista y se fijen en lo que Dios está haciendo entonces yo yo veo el futuro los mejores días de la iglesia están por adelante pero van a ser días muy difíciles bueno y con esto queremos decir entonces que nosotros creemos y lo hemos presentado muchas veces en este esquema del tiempo profético de las 70 semanas en el pasado desde la salida de la orden para reconstruir Jerusalén que nos señala la venida de Cristo de los 2300 tardes y mañanas o 2300 años de Daniel 8, 13 y 14 que nos llevan hasta la purificación del santuario en 1844 de los 1260 días o años donde habría supremacía papal y estaría encadenada la Biblia en las iglesias creemos que en el año 321 se echó por tierra la verdad cuando Constantino impone la ley dominical que después en el 538 surge el poder papal por 1260 años a partir de la caída de los ostrogodos hasta la herida de muerte en la revolución francesa esto es así esto es verdad nosotros los predicamos de continuo ahora no podemos dejar de ver de que también en la Biblia hay mucha información acerca de la abominación desoladora y que a mi no me vengan con cuentos la abominación desoladora de la que habló Jesús tiene dos aplicaciones principales la caída de Jerusalén y la ley dominical correcto esa semana escuchaba atrozmente de que querían decir que la abominación desoladora de la que había hablado Daniel y Jesús no era de la ley dominical algo atroz realmente para venir de un erudito pero en la Biblia hay mucha información acerca de una abominación desoladora y de plazos que van a estar relacionados con esa abominación desoladora que no quiere decir establecer fechas para el retorno de Cristo porque eso está en la potestad de Dios pero hay plazos relacionados con la persecución de la iglesia en Apocalipsis dice tres tiempos y medio o 42 meses que va a tener que sufrir la iglesia el tiempo del fin quizá Dios lo pueda cortar pero textualmente dice que a partir de la abominación desoladora vienen tres años y medio de persecuciones sobre los elegidos de Dios y que todo eso se va a estar desarrollando en medio de los anuncios del juicio divino que son las trompetas del Apocalipsis y hay información clarísima la hemos presentado de que las trompetas están en el futuro en el pasado los del pasado también pueden haber comprendido lo que les tocaba a ellos y una interpretación como dice paralela en el pasado pero principalmente están en el futuro este nuestros hermanos evangélicos muchos creen que van en un rapto secreto que esa enseñanza vino de parte también partió de enseñanzas católicas también que salieron contra para destruir el protestantismo pero muchos piensan no esto no me interesa porque yo no voy a estar aquí yo voy a ser raptado y mi carro va a seguir sin chofer los aviones van a caer no va a haber pasajeros ni pilotos que va a pasar esa enseñanza no es bíblica ahora que pasaría si nosotros dejamos de hablar de la segunda venida de Jesús porque los evangélicos que comprenden malas profecías hablan del rapto secreto decimos no 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 eso es una teoría evangélica a ver rescatemos la verdad detrás si no es que todo tiene que tener base bíblica y esa enseñanza no viene de la biblia viene de teorías jesuitas pero que pero que Jesús va a raptar a la iglesia la va a raptar pero no en el momento que dicen los evangélicos si correcto entonces un vecino nuestro que que nos vendió el terreno en Estados Unidos de nuestra oficina tenemos un campus más pequeño que este pero también que tiene un estudios y todo y casas este nos vendió y él publica biblias y muchas de las biblias que compramos él los publica entonces él vino y me dijo me confesó toda la vida he sido evangélico y ahora trabajando lado a lado con ustedes y conozco a Doug Batcher conozco a Mark Finley conozco a otros pastores americanos y a ustedes que son evangelistas conocidos en el mundo y me dijo yo he llegado a la conclusión que hay algo medio raro con esa cosa de rapto y ya me ya me convencí que ustedes realmente entienden bien las profecías y que todos vamos a pasar por estos días difíciles juntos aquí en la tierra muchos deben haber así sí muchos eso es lo que yo sospecho y muchos de los que están viendo hoy en día ¿por qué? porque estamos viviendo crisis ahora y no me he raptado todavía y entonces y soy hijo de Dios y no me llevo todavía yo pensé que escaparme de este problema pero va a ser peor 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 ahora la mejor forma de prepararse para una crisis es prepararse antes que llegue la crisis yo a mi mente digo no, no voy a estar aquí no, no voy a estar Dios me va a raptar así que no tengo que prepararme pero queremos decir a nuestros televidentes queremos decirles que si ustedes han creído en el rapto y ahora están entrando en la recta final y si son hijos e hijas de Dios vamos a estar juntos en esto esa enseñanza no es bíblica Jesús dijo los primeros discípulos pasaron por la crisis lo que hicieron es estaban despiertos y cuando Roma la abominación desoladora cuando Roma pisó tierra santa y se retiró inmediatamente los discípulos salieron de Jerusalén y no murieron y no sufrieron las consecuencias de los otros que no que rechazaron las enseñanzas de Cristo entonces nosotros hoy en día lo que tenemos que hacer es leer estudiar y orar para que Dios no nos saque de aquí porque no nos va a sacar simplemente que nos prepare para estar preparados físicamente espiritualmente viviendo donde debemos vivir comiendo lo que debemos comer alimentándonos espiritualmente de lo que lo que alimenta la palabra de Dios para poder que para poder formar parte del fuerte pregón y llevar las buenas nuevas a todo el mundo porque cuando llegue Cristo vamos ese va a ser el rapto que mencionaste cuando todos los resucitados la primera resurrección los que están vivos y los que están los que han resucitado en el libro de la vida juntos ascenderemos dice Pablo ese es el rapto final pero no hay un rapto antes exactamente entonces no podemos descartar ni dejar de hablar de algo que es verdadero por más que otros estén hablando de eso de manera errónea exactamente entonces lo mismo pasa con si hay un periodo de siete años en el fin o no que alguien hable de eso de manera errónea no quiere decir de que no pueda tener un cumplimiento verdadero a eso apuntaba ¿no? correcto tenemos alguna participación la pregunta sería ¿y por qué es necesario vivir la tribulación? ¿por qué tenemos que vivir la tribulación que dice Jesús que no hubo no hubo ni habrá jamás desde que hubo gente hasta entonces Apocalipsis 7 nos responde un poco cuando Jesús le dijo a Juan que pasaron por la gran tribulación ¿quiénes son estos? dijo Juan son aquellos que pasaron por la tribulación y se lavaron sus mantos en la sangre del Cordero entonces oro se refina con fuego los santos de la última generación van a reflejar el carácter de Dios perfectamente y tienen que ser pasar por por el fuego de refinación entonces de refinamiento entonces ¿por qué tienen que pasar? porque oro no sale así solo tiene que pasar por la prueba y si no le preguntamos a cada evangélico hermano que nos está viendo ¿usted es oro refinado en fuego? ¿o necesita que Dios lo purifique? y también yo quería mencionar de que en filipenses dice que regocijaos siempre regocijaos dice Pablo en las tribulaciones y entonces agradezcan las tribulaciones porque eso produce paciencia y siempre que hablamos de la generación final dice aquí está la paciencia de los santos o bienaventurado el que tenga paciencia y persevera hasta el fin y llegue entonces es como que realmente que no nos falta paciencia así es falta refinación así que que Dios pueda purificarnos a través de de las tribulaciones y que nosotros tengamos un espíritu de alegría cuando estemos pasando o sea no de rebosar de contentamiento pero sí decir bueno gracias Señor porque estás transformando mi vida me recuerdo cuando ustedes se casaron y un esposo siempre quiere casarse con una novia con una novia pura limpia vestida de blanco y Jesús quiere una novia sin mancha ni arruga y nosotros estamos llenos de manchas y arrugas ahorita y como Dios no va a preparar como esposa la iglesia sino si estamos todos viviendo conviviendo con el mundo cometiendo adulterio o sea hay personas que con su teléfono está lleno de películas y videos y fotos inmundas y tienen cosas del mundo aquí pero como va la novia imagínate tú hay casas y tu esposa por casarse tiene todos sus novios ahí está viendo hablando con ellos no puede ser pero nosotros así en la iglesia somos entonces Dios con todo esto está diciendo una iglesia purificada tiene que pasar por el fuego de la tribulación esa es la respuesta es la única forma no hay otra bueno hasta aquí repasando nosotros hemos visto uno de los grandes poderes el poder principal podríamos decir que va a estar en contra de la iglesia en el tiempo del fin una bestia que ha sido herida de muerte pero su herida mortal ha sido sanada eso es lo que ha presentado Apocalipsis 13 versículos 1 al 10 ahora desde el versículo 11 aparece otra bestia que es otro poder que va a formar parte de las escenas finales del mundo en colaboración con la primera bestia que ya ha sido descripta entonces podemos ver que Apocalipsis 13 trata de principio a fin acerca de escenas que van a ser presentes en el tiempo del fin dice Apocalipsis 13 11 después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero no dice que la bestia sea un cordero dice tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra o los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal estaba por curar no fue sanada otra vez la presenta la curación de la herida de muerte y recién en el pasado ahora esta bestia de la tierra la otra surgida del mar es decir entre pueblos muchedumbres naciones y lenguas esta surge en un territorio deshabitado y los que conocen las profecías yo no me quiero explayar en esto porque de esto hay muchísima información y quiero concentrarme en los aspectos más álgidos representa los Estados Unidos de Norteamérica fíjense esto parecería hasta un corderito ¿no? cuando es chico pero fíjense cuando crece Estados Unidos al principio parecía un cordero con apariencia de cristianismo pero cuando crece se transforma en una bestia así que tiene cuernos semejantes a los de un cordero pero que habla si ustedes ponen sonido del búfalo en internet habla como dragón es una bestia espantosa también una bestia fuerte no es un cordero era símbolo de Estados Unidos porque habían cientos de miles de estos cientos de miles de estos que corrían por todas las pampas como ganado aquí en el oriente boliviano y este sí es el símbolo de Estados Unidos y realmente muy apropiado si es que el apóstol Juan vio eso describe bien a Estados Unidos y la época del apóstol Juan no se conocía en aquellos territorios este animal sí entonces él lo tiene que describir parece una bestia gigante que tiene cuernos como los de un cordero pero que habla como dragón el búfalo es un animal que o el bisón tengo un amigo que los cría así sí muy lindo ahí es parado va a sacar fotos y todo muy lindo pero sí son inmensos así nunca se había visto allá en Europa eso bueno ¿qué va a ser este poder en la profecía? a ver dice también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió ese poder esa bestia usa su autoridad su poder para hacer forzar los moradores de la tierra que adoren a la primera ahora eso lo hace de una manera muy notable a través de poder porque es bestia pero también a través del engaño y dice hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra ante la vista de los hombres otra vez volvemos a la historia de quien pastor Elías Elías solo uno se pregunta si un poder como una nación un gobierno como Estados Unidos como hará descender fuego porque eso es un milagro claro pero es un milagro que está en una disputa de adoración en la historia de Elías si hay que ver el simbolismo de esto me parece me parece que Estados Unidos no va a saber Donald Trump no va a saber hacer milagros porque estamos hablando de que hace estas cosas pero en el tiempo de Elías Dios hizo caer fuego pero de alguna manera no sé si se va a simular o se va a usar otra forma pero vamos a entender mejor en el futuro pero lo importante es que sea simbólico o sea literal de alguna manera que lo haga va a convencer a los moradores de la tierra por engaños que deben seguir a la primera bestia y adorarlo a ver yo cuando preparaba este tema pensaba lo siguiente en el pasado en la época del pueblo de Israel cuando vivía Elías que de paso también está citado en Apocalipsis 11 se acuerdan de los dos testigos de que hacían como dice no dice estos dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio dice estos dos testigos son dos olivas dice si alguno quiere dañarlos sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos algo que ocurrió cuando Elías dijo que descienda fuego del cielo y los queme y dice estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía eso es lo que sucedió en la historia de Elías estamos hablando estamos hablando de que no llueva y también se está hablando de fuego los dos aparecen en el mismo símbolo exactamente ahora en el antiguo Dios en su misericordia se manifestaba a través de grandes señales para mostrarle a las personas quien era el verdadero Dios ahora en el futuro será que al diablo se le dará mayor esfera de actividad va a obtener mayor poder se le va a dar una llave del abismo para que abra el abismo y salga un montón de demonios de ese abismo y engañe a los moradores de la tierra entonces en el futuro lo que yo quiero hacer notar que entiendo de la profecía es de que no vamos a poder guiarnos por lo que ven nuestros ojos tenemos que estar anclados únicamente en la palabra de Dios la fe en la palabra de Dios va a ser nuestra única herramienta para poder atravesar los tiempos de prueba muchas personas piensan que si vengo un milagro es de Dios yo estaba en Trinato Vago cuando era profesor en la universidad y hay muchos hindúes mucha gente de la India y un día pasamos por ahí había una cola larga y dijimos cada uno tenía una una tacita y con una cuchara y ustedes que están haciendo le están dando leche de tomar a la estatua de piedra no entiendo yo me paré a preguntar que está pasando la gente que vienen a la estatua le ponen leche y la leche desaparece y le dan y la piedra el dios elefante que ellos tienen este se tomaba la leche venían con la taza llena de leche y la piedra se los chupaba entonces ellos milagro 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 y la gente venían oh mira el dios elefante está tomando ganesh se llama el dios elefante entonces ellos sentían que bueno se ve un milagro es de Dios entonces muchos hermanos católicos evangélicos un pastor viene hace un milagro y un pastor evangélico bien conocido en Estados Unidos hizo así y todo todos los las amalgamas que hay en los dientes se convirtieron en oro de las personas que estaban ahí dice ah milagro dios estuvo presente hoy día entonces lo que estás diciendo si te entiendo bien no es el poder de hacer milagros que debe convencernos nuestros propios ojos nos van a satanás va a bajar como un ángel de luz y muchas personas al verlo brillar van a decir Jesús ha venido exactamente pero entonces no podemos alguna vez Dios le permitió al diablo transfigurarse y hacerse pasar por Cristo como le va a permitir en la última generación cuando Cristo estaba en el desierto se hizo parecer como el ángel el ángel este como Cristo y el otro suponiendo que Cristo era el ángel caído él estaba insinuando entonces si una vez ha pasado antes en el momento de mayor desespero pero solo con Cristo no con el mundo entero solo con Cristo Dios le impide de que se presenten demonios y lo quieran hacer daño o de que los posicionen los demonios a usted por ejemplo es algo que tienen prohibido pero en el futuro les va a ser permitido transfigurarse como humanos ante la televisión canales de televisión moradores de la tierra y va a ser casi imposible y va a ser milagros va a sanar a la gente va a hablar con una voz tierna y segura ¿cómo saber? solamente sabe bueno si enseña si enseña cosas en contra de la ley de Dios ese no es Dios la doctrina del estado de los muertos es muy importante aquí porque se va a hacer pasar por personas que han fallecido diciendo que las ha resucitado entonces vemos una clara referencia nuevamente aquí en el apocalipsis a la historia de Elías y sabemos que Elías tiene un simbolismo muy importante para los redimidos de la última generación ahora repasemos Elías Elías denunció la apostasía del pueblo y la amalgama entre Acab y Jezabel Jezabel es la profetisa del diablo vendría a ser la Babilonia se había unido el poder político con el poder religioso pagano después Elías tiene que huir durante tres años y medio al desierto al final de ese momento ocurren grandes señales pero ahí se manifestó Dios por su pueblo y descendió fuego del cielo ante la vista de los hombres en el futuro quien va a hacer descender fuego del cielo y quien va a hacer los milagros va a ser este poder pagano la segunda bestia que va a ser una imagen del anterior ahí van a venir momentos de gran tribulación y después de eso va a venir el rapto podríamos decir o la segunda venida de Jesús que es la traslación de los redimidos de la última generación al cielo sin pasar por la muerte tengo una cita de Elena White que sabemos que es la profeta de la iglesia adventista para hacernos entender cómo podemos entender esto de la imagen de la bestia qué representa y es tan clara que la quiero compartir dice cuando la iglesia primitiva se corrompió es decir la iglesia de los apóstoles cuando fue avanzando y se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos perdió el espíritu y el poder de Dios ya no le podían convencer a las personas porque habían perdido el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil el resultado fue el papado es decir una iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines especialmente para extirpar lo que ellos decían la herejía y dice a continuación Elena de White para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines ¿será que lo estamos viendo? lo mismo que en las edades medias ¿cuál fue el primer acto de Donald Trump en el gobierno sino anular justamente la enmienda Johnson que le impedía a los religiosos participar de campañas políticas justamente la autoridad del estado es empleada por la religión para promover leyes de acuerdo a sus propios fines vemos la imagen de la bestia apareciendo en los Estados Unidos y para terminar Apocalipsis 13 dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase y ¿cómo se va a manifestar la adoración en la imagen de la bestia? dice hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia no de la imagen de la bestia entonces un poder que forma la imagen de la bestia que son los protestantes de los Estados Unidos corruptos usando el estado para sus fines pero van a poner la marca de la bestia entonces ¿quién tiene el poder? cuando en un animal se pone una marca el dueño de la marca ¿quién pone la marca? la marca ¿de quién se pone? vamos a hacer la pregunta la del dueño entonces el que está gobernando aquí es la bestia de siete cabezas y diez cuernos dice o el número de su nombre algunos algunos hablando de ese tema no tenemos mucho tiempo porque necesitamos no hemos llegado al otro tema pero muchos piensan hablando de marca la bestia por las películas que se han emitido y otras cosas que es una marca me van a agarrar y me van a poner una marca y si me ponen esa marca ya no puedo ser salvo ¿será que Dios va a permitir que si alguien bueno nos pueden matar el cuerpo nos pueden quemar a la estaca nos pueden ejecutar y no me pueden quitar la salvación mi salvación no depende de lo que hagan con mi cuerpo pero ¿qué pasa si me ponen una marca en la mano ya no puedo ser salvo? seguramente no si usted no entregó su voluntad ahora eso no quiere decir que usted vaya a que le pongan la marca por eso estoy queriendo preguntar porque hay algunos que nos están viendo hoy en día que se preguntan ¿y qué pasa si me ponen una marca o me ponen un chip o me ponen qué sé yo diferentes teorías que existen que ahora yo tengo la marca la bestia y ya no me puedo salvar porque me agarraron a fuerza pero ¿qué es realmente la marca? exactamente ahí tengo un par de citas que me gustaría compartir que son clarísimas y que lo resumen dice la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo la bestia de dos cuernos es decir los Estados Unidos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia y además mandará que todos pequeños y grandes así ricos como pobres así libres como esclavos tengan la marca de la bestia Apocalipsis 13 11 a 16 lo que estamos leyendo se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo o sea la marca de la bestia y Daniel lo explicaba bien esta mañana tiene que ver con algo de adoración la imposición de la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía ahora pero aclara pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio es decir los diez cuernos dista mucho de haber sido destruida y la profecía predice la restauración de su poder dice y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte pero su herida mortal fue sanada lo que acabamos de leer y toda la tierra y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia la herida mortal que fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798 lo que explicamos después de eso dice el profeta su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia entonces si entiendo bien la marca de la bestia tiene relación con la observancia de un día falso de reposo en oposición al sello de Dios que es el sábado que es el sábado ok entonces tenemos el sábado que es dictaminado por Dios el mismo cardenal Gibbons que que escribió ese libro él dijo en la Biblia solamente hay una sola un solo día que exige la obediencia y ese es el sábado el domingo lo puso la iglesia católica como sello de su supremacía lo que leímos ahorita ahí entonces algún día habrán leyes ahora como yo puedo recibir la marca de la bestia simplemente si dice no se puede no se puede arar el sábado tus tierras tienes que esperar hasta el lunes si yo no recibo la marca de la bestia o es algo de o es algo mucho más que eso por ejemplo si doy estudios bíblicos o si visito a mis vecinos ahora en la cuarentena no podemos ni hacer muchas esas cosas pero digamos este debo tener miedo de recibirlo por error por accidente o es una decisión que debo tomar es una decisión que cada uno debe tomar entiendo yo claramente de lealtad de lealtad y posicionarse dentro de los que persiguen a los que tienen el sello de Dios o dentro de los que son perseguidos por los que tienen la marca de la bestia no va a ser algo accidental ok entonces no no tengo que temer que me voy me voy a perder simplemente porque erróneamente por accidente recibo la marca la bestia no estamos hablando de una decisión decir mira yo voy a seguir a tal autoridad o a la autoridad de Dios y voy a voy a elegir dar mi lealtad a ese poder y así yo recibo la marca pero no es por accidente no es que me agarren y me pongan en la mano no es una decisión que tengo que tomar mire yo encuentro un ejemplo muy patente de eso en el conflicto que se originó en el cielo cuando Satanás se reveló Dios podría haberlo expulsado o destruido inmediatamente pero él permitió que se arme conflicto y que se formen dos bandos unos que atacaban y otros que defendían a Cristo lo mismo va a pasar en el futuro va a haber gente que va a estar atacando a Cristo y a su ley que es su carácter y va a haber gente que va a estar siendo fiel a Cristo resistiendo los ataques del enemigo entonces mayormente son los poderes de la tierra de naciones nuevo orden mundial religiosos que se unen en contra de la ley de Dios y usan su poder político poder de influencias religiosas y todo para forzar la conciencia y hay penalidades no se puede comprar ni vender entonces si yo no estoy en un lugar donde puedo bueno sabemos que Dios puede darnos maná para comer sabemos que Dios es capaz de darnos pan y agua como hizo con Elías y Elías lo sustentó con una viuda pobre que se está por madre de hambre el aceite y la harina cada día entonces pero Elías estaba haciendo todo lo que Dios le decía que haga y cuando Dios le dijo que vaya acá se fue ella que predique tal cosa predicó cualquier cosa no se preocupó de las consecuencias hizo lo que Dios le dijo pero nosotros también tenemos que hacer lo mismo si vamos a hacer como Elías tenemos que empezar a obedecer ahora hacer lo que Dios nos dice cumplir su voluntad y Dios nos va a cuidar pero pero hay que descansar en eso que Dios es nuestro amparo y fortaleza si pero si soy desobediente ahora entonces mañana yo me voy a encontrar sin salida entonces voy a tener que someterme al poder si te cuesta para los que andan de a pie como será cuando vengan de a caballo dice exactamente bueno el último versículo de Apocalipsis 13 dice aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre su número es 666 bueno quiero repasar a modo de vuelo de pájaro algunas informaciones para que ustedes puedan tener en cuenta que la marca de la bestia está relacionada con algo espiritual más que con un microchip aunque ya vamos a hablar un poquito acerca de eso el 666 surge históricamente la iglesia protestante la iglesia adventista ha sabido contarlo a raíz del título papal blasfemo vicario filis dei que es el representante del hijo de Dios que sumado vicario de Dios el valor numérico de esas letras en romano o en latín dan 666 esto es bastante conocido lo pueden ver ustedes y calcular ahora no es la única frase blasfema que suma 666 también hay otra frase que es dux cleri que es jefe del clero si ustedes suman 500 la D 5 la B 10 la X 100 la C 50 la R y 1 de la Y suma 666 666 ahora algo más dice si alguno tiene entendimiento cuente esto que es las letras básicas del sistema de numeración romano las básicas no las agregadas como el 1000 y demás esto tiene un valor numérico la Y el 1 la B el 5 la X el 10 la L el 50 la C el 100 la D el 500 esto se llama números romanos cuánto suma esto 666 hasta el mismo sistema de numeración romano está como dice íntimamente vinculado o sea Roma 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 por todos lados ahora hay otro otro punto que a mí me gustaría considerar esto es un código barra este es el sistema básico de identificación computarizado podríamos decirlo así la primera forma de leer algo a partir de un código hoy hay QR y hay muchos otros códigos todos nuestros libros cuando yo era director de informática en el Caribe pusimos en la biblioteca de la universidad todos los libros tenían ese código ese es el más sencillo para escanear y la gente lo llevaban lo traían este podríamos decir un sistema de identificación sencillo computarizado donde los primeros dos dígitos representan el número del país los siguientes cinco dígitos al número de la empresa que está catalogado con un número los otros cinco dígitos el número del producto y el último dígito es un número de verificador un dígito de control que valida la barras se pueden usar para cualquier número para cualquier cosa pero en el sistema de control de productos ese es el formato claro entonces el último dígito valida que toda esta estructura sea correcta hay muchas así ahora lo interesante es que hay tres sistemas de barras que representan cada dos barras negras es un número que no tienen número abajo ahora ¿qué número será esas barras que no tienen número? bueno acá lo podemos ver el seis el código barras incluye la marca de la bestia el seis 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 con las dos líneas que simbolizan el seis aquí también lo podemos ver ahora una aclaración porque hay veces que pareciera no cumplirse para cada número hay tres formas de representarlo a través de combinaciones de raya gruesa y raya finita ¿sí? cada número del cero al nueve tiene tres combinaciones de raya que lo pueden representar para el seis una de esas tres combinaciones es la doble raya fina ustedes si verifican vayan a agarrar productos y van a ver el código barra van a ver un montón de veces que se verifica esto del seis con la doble raya siempre que aparece la doble raya fina va a haber un seis ahora pueden aparecer seis con otro tipo de rayas ¿se entiende? ahora ¿por qué pongo esto acá? ¿será que la marca de la bestia se va a poner como un código barra en la frente de las personas? no es lo que estoy queriendo decir estoy queriendo decir la Biblia dice acá hay sabiduría estén atentos actualmente se está queriendo poner un sistema de identificación computarizado sobre todas las personas a través de sus teléfonos a través de un microchip bueno ahí también está metida la marca de la bestia ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? el código barras no es que si yo recibo mi código barras en la Biblia es que esa Biblia tiene la marca de la bestia es que es el sistema de identificación de la bestia el código barras ¿se entiende? entonces cuando la bestia quiera identificar a todas las personas con una marca para que no puedan comprar o vender si no tienen la marca o el código de la bestia es muy posible que recurra a un sistema de identificación más avanzado que el código de barras ¿se entiende? se entiende bueno y quiero leer una cita adicional que me parece muy importante para cerrar este tema de Apocalipsis 13 Apocalipsis 14 va a ir bastante más rápido creo yo dice por el decreto que imponga la institución del papado es decir el domingo en violación de la ley de Dios nuestra nación se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo de donde surge la bestia para asir la mano del poder romano cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo que no estaba en el abismo está arriba el espiritismo cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país es decir los Estados Unidos repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca estas dos palabras entonces sabremos creo que está cargado de significado porque el fin está cerca siempre desde que se escribió el apocalipsis dice que el fin está cerca pero cuando va a estar realmente cerca el fin y cuando vamos a saber a tener la certeza es cuando se imponga esta ley dominicana Satanás va a empezar a obrar en una forma que va a poder hacer desear fuego del cielo ante la tierra ante la vista de los hombres dice la continuación de la cita y esto es la clave como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios es la abominación desoladora aunque algunas personas cuando llegue a su límite vienen los juicios de Dios dice así como el sitio de los ejércitos romanos fue la señal para decirle ya llegó al límite de la paciencia de Dios la ciudad de Jerusalén cuando los protestantes pongan la ley dominical va a ser la señal de que se llegó al límite y de que nuestra nación es decir los Estados Unidos colmó la medida de su iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver se está por cerrar el tiempo de gracia cuando se ponga la ley dominical se está por cerrar el tiempo de gracia los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob como la sangre de Abel clamó desde el suelo hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires acá está que se van a matar desde los sepulcros del mar otra vez que se los va a ahogar desde las cuevas de las montañas desde la cuando huyan de los montes desde las bóvedas de los conventos acá yo recuerdo una aplicación suya de las cárceles que hay abajo de las catedrales de Nueva York diciendo hasta cuando señor santo y verdadero nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra este es el quinto sello algunos dicen que ya se cumplió acá Elena lo presenta en el futuro cuando salga la ley dominical y se venga la persecución que van a estar preguntando hasta cuando otra vez la pregunta en relación al tiempo son muy muy solemnes estos mensajes son muy solemnes uno al pensarlo y al leerlo se da cuenta de que no es momento para divertirse no es momento para dormir no es momento para entretenerse eso de coloquemos una película para ver entretengamos vamos a comer y vamos a ver una película y los jóvenes y todos hermanos si te vas a salvar tienes que ponerte una salvavida y la salvavida es Jesucristo y su manto de justicia si nos ponemos a entretenernos ahora y a comer y gozar y festejar y ver lo del mundo y ver las películas la música del mundo ir a sus conciertos mundanos no es momento ahorita es solamente perder la última oportunidad que tenemos de la salvación es muy solemne y ahí justamente cuando entra desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación o impuesta la abominación como dicen otras traducciones habrá 1290 días vía entorado el que espere y llegue hasta 1335 días aquí está la paciencia de los santos los que pueden esperar y llegar hasta ese plazo esto nosotros lo entendemos también tiene una aplicación clara definida en el futuro ahora pasando a Apocalipsis capítulo 14 me gustaría hacer la pequeña introducción cuando nosotros vimos los sellos del Apocalipsis que se describen en el capítulo 6 se fue describiendo el aumento de intensidad como dice de la angustia hasta que se produjo el martirio viene la ira de Dios y en medio de la ira de Dios cuando dice quien podrá estar en pie delante de Dios aparecen en el capítulo 7 los 144.000 y en el capítulo 8 se cierran el último sello el séptimo con el silencio en el cielo por media hora luego cuando nosotros estudiamos las trompetas del Apocalipsis vimos que en Apocalipsis capítulo 8 y 9 presenta las primeras seis trompetas y justamente cuando llega el tiempo de la ira de Dios que Dios desata los vientos los capítulos 10 y 11 presentan a Jesús bajando del cielo diciendo hasta aquí el tiempo no será más y dando ánimo a su pueblo para que después al final del capítulo 11 se produzca la séptima trompeta que es el regreso de Cristo otra vez en el capítulo 11 aparecen también los dos testigos que como expusimos en el análisis de ese capítulo también estarían representando al pueblo que va a dar el fuerte pregón los 144.000 podríamos decir ahora cuando estamos en el medio de la imposición de la marca de la bestia y cuando Dios está por decir basta como hemos leído recién que se está llegando al límite de la tolerancia de Dios ¿quiénes vuelven a aparecer? en el análisis de la continuidad del libro de Apocalipsis los 144.000 dice después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente ¿será que Dios le va a poner su nombre a alguien que está pecando? ¿le va a sellar con la santidad en la frente? y es lo que dice a continuación y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y delante de los ancianos y nadie podía aprender ese cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de enterados de la tierra respecto a qué tiene que ver ese canto sigamos leyendo estos son los que no se contaminaron con mujeres las mujeres que contaminan son las prostitutas ¿no? o sea con religión falsa claro con religión falsa porque son vírgenes son los que se reservaron para Cristo estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va no siguen a pastores ni a sacerdotes ellos siguen al cordero estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero dice y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios entonces ese cántico nuevo que se oye en el cielo que nadie puede aprender es la perfección de los santos de estos 144.000 que es el ejército que Dios tiene para llevar a cabo su obra del último mensaje de amonestación al mundo y nadie lo puede cantar porque es el cántico de su experiencia con Dios exacto y nunca nunca hemos tenido una generación que llegue a este nivel ahora con respecto a el monte Sion que representa bueno yo los quiero invitar a leer esa va a ser la tarea de este programa no vamos a poder leerlos en este programa Salmos 42 al 48 allí está la experiencia de esta gente que está pasando por la gran tribulación sitúense en los momentos finales de la historia y lean esos Salmos y van a ver cómo ellos están afligidos creen que Dios los abandonó hasta que Dios interviene y empiezan a alabarlo y glorificarlo allí aparecen las siguientes palabras en el Salmo 48 1 grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey ¿quién quiso subir a los lados del norte? Lucifer el monte santo bueno ahí está Dios en su monte santo el monte Sion es el monte donde habita Dios y con él están representados los 144 a mí siempre me asombra que Lucifer siempre quería estar en el trono de Dios y en Apocalipsis 3 la invitación que se le hace a la odisea al que venciere le haré que se siente conmigo a mi trono como yo he vencido y me senté con mi padre en su trono los seres humanos tenemos el privilegio de hacer lo que ningún ángel ha sido invitado a hacer a reinar con Dios en su trono que increíble no es un privilegio que no podemos perder así es a continuación el texto de Apocalipsis 14 dice vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación lengua y pueblo será que este evangelio va a ser el evangelio de los 144.000 justamente está en el contexto que dice este evangelio eterno diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado que van a predicar los 144.000 la hora de su juicio ha llegado que nadie se escandalice porque alguien predique que la hora del juicio ha llegado adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y la fuente de las aguas la verdadera adoración inclusive el sábado del creador y a continuación algo que une el capítulo 14 con el 13 de una manera innegable podríamos decir y otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación esto es Apocalipsis 17 pero el 9 dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el caris de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre podemos separar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 13 si justamente está hablando de lo mismo con que concluye Apocalipsis 13 y está pegado sí entonces yo entiendo que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de los 144.000 ¿qué va a pasar una vez que esto se haya predicado? a continuación dice la Biblia aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús otra vez se dice los que están esperando los que aguantan dice y oí una voz desde el cielo que decía escribe bienaventurados los que de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen aquí vemos los que viven y los que mueren son bienaventurados aquí los que mueren de aquí en adelante desde que se inicie el mensaje del tercer ángel tienen algo muy muy especial y para mí yo yo realmente creo que cuando Daniel 12 habla de la resurrección especial que aquellos que mueren durante este mensaje van a ser muy privilegiados para estar juntos con los que viven durante ese momento vamos a tener que esperar y ver pero realmente es un privilegio formar parte de este último pregón Elena habla en capítulos la liberación del pueblo de Dios del conflicto de los siglos de esa resurrección especial si no recuerdo mal capítulo 41 42 hermoso hermoso galardón para aquellos ahora algo que quiero hacer resaltar esta bienaventuranza viene después de la predicación del mensaje del tercer ángel que es si alguno recibe la marca de la bestia beberá del vino de la ira de Dios entonces los que mueren en el Señor están apuntados a aquella etapa cuando la bestia esté nuevamente en el poder esté imponiendo su marca y esté matando nuevamente espera no es muy políticamente correcto predicar ese mensaje durante estos momentos o sea hay un poder religioso en el mundo poder político número uno en el mundo dirigiendo a todos los reyes y tú vas a predicar que ese poder es caído y que es donde los demonios viven y abominaciones están adentro y tú vas a predicar eso en cierta forma uno diría humanamente es tontería pero el no hacerlo también tiene su penalidad el que recibe la marca tiene que vivir de la ira de Dios así es y el que no recibe la marca y está escrito en el libro de la vida recibe todo el reino así que ni de una ni de una ni la otra pero cuál tienes que elegir entre una una muerte o la otra vas a morir por la eternidad y recibir la ira de Dios o vas a si tienes que morir es morir y pocos días o meses después descansar de su trabajo y resucitas a una herencia gloriosa amén bueno y a continuación en el en la continuidad lógica del texto de Apocalipsis que tiene un orden increíble por más de que muchos teólogos quieran agarrar un versículo y tirarlo para el pasado otro versículo para el futuro otro para el pasado y otro para el futuro nunca les toca a ellos a continuación dice la tierra es cegada se acaba el tiempo de gracia y ahí dice y esto es fácil de entender miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre es Jesús que tenía en la cabeza una corona de oro ha recibido el reino y en la mano una osa aguda algo para cosechar y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu os y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra la miez es la cosecha de la cebada y del trigo está madura y el que estaba sentado en la nube metió su os en la tierra y la tierra fue cegada ahora fíjense Jesús viene a llevarse a los suyos va a ser otro el que va a venir a meter la siguiente os primero se realiza la cosecha de los salvos ahí está Jesús para decir yo vengo a reclamar lo mío qué hermoso qué hermoso y después dice salió otro ángel del templo que está en el cielo tendiendo también una osa aguda y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo mete tu osa aguda y vendimia los racimos de la tierra los que producen vino porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su os a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios y dice a continuación y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios creo que es cerca de trescientos veinte kilómetros yo creo por lo menos estoy esperando que Dios nos revele exactamente el significado de esos números el símbolo es claro en algún momento lo vamos a entender tenemos que entenderlo porque está escrito para eso pero que yo he pedido al señor algún día muéstrame qué significan los mil seiscientos estadios porque tiene no nos dio un número para por gusto son elementos de la profecía que todavía no terminamos de comprender exactamente algún día pronto también el ángel que tiene el poder sobre el fuego no entiendo por qué yo tengo una explicación recuerda cuando Elías justamente fue llevado al monte después de 40 días y 40 noches de caminar sin comer ¿qué vio pasar? un fuego terrible y dice Dios no estaba en el fuego una tempestad terrible Dios no estaba en la tempestad un viento terrible Dios no estaba en el viento un silbo apacible y Dios estaba en ese silbo yo entiendo de que Dios está con la cosecha de sus hijos y después deja suelta suelta para que las consecuencias se vengan las consecuencias sobre la tierra puede ser una yo no quisiera estar en ese lagar yo quiero estar con el pueblo de Dios y respecto a los elementos que todavía no entendemos va a ser mi conclusión las presiones las presiones que el mundo va a tener querido televidente las presiones del mundo sobre cada morador en la tierra van a ser inmensas sobre tu familia ¿cómo vas a dar de comer a tu familia? ¿cómo vas a cuidar de tu vida? ¿qué vas a hacer con tu casa? ¿qué vas a hacer si no puedes comprar ni vender? y la tentación va a ser bueno voy a ceder porque tengo que vivir Dios va a comprender el problema es que Dios está poniendo una orden divina y si tú cedes a los poderes de la tierra que exigen obediencia al día de reposo de la bestia a cambio del día de reposo porque no va a ser solamente Noé no va a ser solamente guardar el domingo va a ser trabajar el sábado también o sea Satanás nunca nunca exige algo sin exigir pisotearlo de Dios está bien que no trabajes el domingo al principio va a ser no trabajar correcto pero después va a ser como hicieron en Grenada en Grenada donde tenemos un canal de televisión y radio dijeron solamente el sábado es el único día cuando se puede comprar alimentación bueno por ejemplo ahora en mi ciudad Santa Rosa La Pampa el sábado hay horario extendido donde se puede ir a comprar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde el domingo han autorizado como excepción que sea el día de la familia que se pueda reencontrar la familia y no se puede comprar no se puede comprar ni vender los comercios tienen que estar cerrados y otro día otro día no entonces estos son adelantos que están empezando a aparecer para poner el comercio principal sobre el sábado y establecer el domingo como un día para la familia entonces ahí vemos como dijiste un símbolo del que viene no solo es estar con la familia porque no es un pecado estar con la familia el domingo pero comprar vender y hacer tu negocio el sábado eso es entonces van a exigir romper el sábado y guardar el domingo entonces en algún momento las presiones van a ser tan difíciles tu pregunta va a ser no será que Dios la tentación va a ser será que Dios me permitirá Él va a comprender pero Dios no comprende cuando su pueblo desobedece la ley de Dios no es solo guardar un día es quebrar el otro entonces ahora mismo es el momento para para poder prepararnos aprender a seguir al cordero donde quiera que vaya es el momento para poder aprender confianza en Dios obedecer a Dios y ver que nos va a cuidar Elías tuvo que comer y nuestro pueblo Dios también va a tener que comer o si Dios permite que suframos hambre Él sufrió 40 días de hambre Jesús sufrió más hambre que cualquier ser humano entonces Él sabe cómo librarnos del pecado y si es su voluntad que pasemos no solo de pan vivirá el hombre pero de cada palabra que sale a la boca de Dios y para mí es lo que debemos aprender ahora obediencia a Dios este ahora porque mañana cuando llegue la prueba mayor ya habrá hemos aprendido habramos aprendido a confiar en Dios y seguir al cordero donde quiera que vaya el que no confía hoy en la palabra escrita y se lleve por lo que ve o por lo que dicen no va a poder tener éxito en ese momento y ahí incluyo la mayor parte del pueblo de Dios en este momento la mayor parte del pueblo de Dios está confiando de seres humanos y no de Dios están hasta líderes religiosos no, no hay que ceder hay que ceder todo lo que se le diga llegan muchos mensajes que dicen ah pero unos dicen esto otros dicen aquello ¿a quién creer? sí y hay un problema no con los que dicen tanto esto o aquello sino con el que quiere creer lo que dicen las personas y no se guía por su estudio de la Biblia es la Biblia que tiene la autoridad final y que nos trae la promesa del cuidado de Dios Salmo 91 muchas gracias Pastor por habernos acompañado Loreto tu conclusión bueno primeramente agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos también a todos aquellos que dijeron que extrañaban este programa realmente se ve que está siendo de bendición para muchos y es nuestro deseo de que siempre sea así y gracias por estar ustedes con nosotros y estudiar la Biblia con nosotros y tener ese deseo de buscar la verdad a través de la palabra de Dios muchas gracias a Tamar también por cuidar a nuestro hijo Natanael y a los que están cuidando a Natanael a ver cómo está ojalá Dios quiera que muy bien bueno para concluir me gustaría decir comentar algo que habían comentado aquí en Facebook un amigo que se llama Wilfredo dice somos una generación privilegiada ya que estamos viviendo en los umbrales de la eternidad así como decía también el Pastor David que nosotros vamos a tener el privilegio de estar en el trono de Dios de poder sentarnos en su trono y yo creo que tenemos que alegrarnos tenemos que regocijarnos en estos momentos de crisis y cada vez que estén pasando más cosas así como los dolores de parto van a ser más fuertes más fuertes más fuertes hasta que al final venga Jesús es como que tenemos que cada vez que venga algo decir gloria a Dios porque está cada vez más cerca y los días que estamos viviendo tenemos que pensar bueno hoy es un día más cerca de ver a Jesús y que esa sea nuestra motivación en todo nuestro caminar en todo lo que nosotros hagamos y nosotros ahora experimentando el rol de padres entendemos un poco como es Dios como padre o sea realmente está cuidando de nosotros pero también nos quiere enseñar y purificar nuestro carácter entonces también tenemos que pasar por momentos difíciles pero esos momentos difíciles nos ayudan a aferrarnos de la mano de Dios a veces el llanto es necesario sí cuánto he llorado esta semana pero el bebé también el bebé también pero lo que quería comentar es que en el deseado de toda la gente en el capítulo consumado es habla también de que Satanás estuvo desde el principio del nacimiento de Jesús buscando interrumpir la obra que él iba a realizar buscando que él no tenga una infancia perfecta que él no tenga una juventud ni un crecimiento correcto y no sea el hijo de Dios y cada vez dice que cada vez que él iba creciendo las acechanzas de Satanás iban en aumento también entonces dice que eso lo llevó a aferrarse más al padre a buscar más de su presencia y a aferrarse más de su mano para poder salir de todas las dificultades entonces si Jesús que era el hijo de Dios tuvo que aferrarse cada vez más a su padre ahora con el privilegio que él nos ha dado a través de su muerte que nos hizo hijos de Dios también nos enseña que nosotros tenemos que aferrarnos a nuestro padre y que cuando nuestras fuerzas se acaben y nosotros no podamos más y decir Señor yo ya no puedo más acompáñame porque yo yo no puedo seguir solo y cuando nosotros quebrantamos nuestro yo es cuando Dios comienza a actuar entonces que esa pueda ser la realidad de nuestra vida y que nosotros podamos aprender hoy a a vivir cada vez más cerca de Dios y regocijarnos a pesar de que la situación esté más fea y que cada día sea un despertar y decir un día menos para para ver a Jesús así que que esa sea nuestra motivación y nuestra alegría y que Dios pueda llevarnos a toda verdad y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe también para que podamos entender mucho más de lo que Él quiere enseñarnos y ocupemos nuestro tiempo en leer la Biblia y en estudiar su palabra que Él quiere hablarnos directamente a nosotros bien muchas gracias Loreto también por haber participado de este programa y bueno yo quiero terminar esto con una parábola Jesús le encantaba las parábolas un ejemplo que trate de graficar algo porque muchas veces hay unos dicen una cosa otros dicen otra sobre todo en lo que es el análisis de la profecía unos se quedan con el pasado otros con el presente otros con el futuro otros y se acusan mutuamente ¿no? ahora casi todos los estudiantes de la escuela secundaria se habrán familiarizado con esto de la tabla periódica de los elementos quiero hablar un poquito acerca de eso les voy a leer algo que creo que ilustra muy bien lo que sucede con las profecías de la Biblia dice los elementos de la naturaleza se han agrupado de diversas formas a lo largo de la historia pero fue hace 150 años cuando el ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev que vivió entre 1834 1907 presentó una tabla periódica para reunirlos a todos incluso a los que estaban por descubrirse con las aportaciones de otros científicos esta tabla se ha convertido en el corazón de la química que conocemos hoy un elemento químico de los que vemos aquí el hierro el oro la plata el aluminio el níquel un elemento químico es la parte de la materia constituida por átomos de la misma clase que no puede ser descompuesta en otras más simples mediante una reacción química cualquier ser vivo o inerte está constituido por elementos químicos por ejemplo un teléfono móvil se pueden encontrar alrededor de 30 distintos de estos elementos en el cuerpo humano el doble 59 elementos constituyen el cuerpo humano hasta ahora se han descubierto y confirmado 118 elementos químicos los cuatro últimos son el nionio el moscovio el teneso y el oganeson grandes laboratorios de japón rusia y estados unidos y alemania compiten por ser los primeros en obtener el 119 y el 120 me llama la atención este número 120 los grandes países del mundo japón rusia eeuu y alemania luchando por encontrar nuevos elementos la tabla periódica es una herramienta única que permite a los científicos predecir la apariencia y las propiedades de la materia en la tierra y el resto del universo cómo se hizo esta tabla periódica a mediados del siglo 19 ya se conocían 63 elementos de los 118 que se conocen hoy pero los químicos no se ponían de acuerdo sobre la terminología ni sobre cómo ordenarlos lo que sucede muchas veces con la profecía para resolver estas cuestiones se organizó en 1860 el primer congreso internacional de químicos en Alemania una reunión que resultaría trascendental entonces conversemos a ver expongan unos expongan otros no pongamos tabúes sobre esto sino expongamos lo que conocemos allí el italiano estrenelado Canizarro estableció la forma clara del concepto del peso atómico en el que se inspiraron tres jóvenes participantes justamente los jóvenes siempre tienen una gran actuación William Olding Julius Lothar Meyer y Dimitri Ivanovich Mendeleev para crear las tablas la de Mendeleev fue la más exacta al hacer predicciones y dejar huecos para elementos que se descubrirían después como el galio que en 1875 se descubrió el escandio en 1879 y el germanio él dijo bueno no conocemos estos elementos pero cuando se aparezcan van a ubicar van a ocupar este espacio nosotros recién decíamos bueno no conozco qué significan los 300 estadios los 1200 estadios ¿no? 1600 en algún momento esos 1600 estadios se va a entender qué significa ahora presten atención a esto cuenta la leyenda que la idea del sistema de la tabla periódica de los elementos le vino el primero de marzo de 1869 a Mendeleev durante un sueño pero el químico ruso replicó una vez llevo 20 años pensando en esto aunque creas que estaba sentado y de repente ya está o sea yo comparto esto para que tengamos en cuenta de que las profecías de la Biblia no tienen un único orden a veces o sea no es solamente lineal tienen alturas tienen profundidades tienen anchuras tienen longitudes que tenemos que ir descubriendo y algunos descubren una cosa otros descubren otros elementos que relacionan todas las cosas otros descubren elementos y otro como Mendeleev pudo estructurarlos en una tabla que nos permite entenderlos y compararlos y hacer predicciones hacia futuro cada uno hizo su aporte ahora esto no terminó en 1869 continuaron investigando y en el día de hoy las grandes potencias del mundo se disputan a ver quién encuentra el 119 y el 120 entonces yo creo que Dios cuando da su palabra profética lo hace de una manera viva y eficaz tal como dice la Biblia no es solamente para un tiempo y para otro perdió la vigencia porque su palabra es viva estaba presente en el pasado y está presente en el futuro así como la tabla periódica tiene diferentes dimensiones en cómo organizar los elementos y tiene algunos que se relacionan algunos llegan hasta allá otros llegan más hasta acá pero todos van encontrando su lugar yo creo que en las profecías de la Biblia sucede algo parecido Dios yo lo concibo como un ser multidimensional que establece su palabra de una manera asombrosa espectacular con vigencia durante todo el tiempo entonces muchas veces las profecías de la Biblia tienen un cumplimiento cuando se dieron un cumplimiento durante el desarrollo de la historia y un cumplimiento al final como lo hemos presentado hoy nos toca a nosotros hacer la tarea de estos científicos que permanentemente están contemplando estos elementos estudiándolos para que un día surja la clave de cómo organizarlos para poderlos entender a todos solamente a los que estén contemplando la palabra de Dios les va a ser revelada la ciencia que proviene de Dios mediante un sueño mediante un razonamiento mediante lo que sea pero a aquellos que se pasen contemplando la Biblia basta de hablar por fuera de la Biblia y vayamos a estudiar la palabra de Dios yo invito a todos los que quieran discutir este tema que nos sentemos a estudiar la Biblia la palabra de Dios ha llegado el tiempo en que cada uno tiene que seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va si quiere ser parte de los 144.000 ¿estás haciendo eso? ¿estás estudiando la palabra de Dios por tu propia cuenta? ¿estás escuchando la voz del Cordero? la oportunidad está pasando ¿y vos qué estás haciendo? los tres hebreos decidieron el ser salvados o morir ante ellos una imagen de oro el Rey les ordenó servir el Dios a quien servimos puede librar del fuego del horno ardiente y de morir oh Rey nos serviremos no nos inclinaremos ni ante ni ante tus dioses ni ante ti ponte de pie ante esa imagen no te arrodilles ponte de pie que está que está está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel en este tiempo en que la fe se oscureció de la frialdad obtendremos el calor de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer cuando desprecien sus palabras cuando se rían de su ley entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego por la verdad ponerse en pie cuando nos abandonen la mayoría será probada nuestra fe no ponte ponte de pie ante esa imagen no te arrodilles ponte de pie está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel que ser infiel que ser infiel de y no te no te no te ni Gracias por ver el video.